Un hombre vamos a envistar, sus historias va a contar, pues le ha tocado mucho luchar. Recibamos con histeria e hilaridad o cosa, que es la misma vaina, Jason Jiménez. ¡Estás quieta, mira aquella! Siente aquí bienvenido, su agüita, claro, su agüita, hombre, sé que saca esos zapatos muy lindos, brillantes, como tu carrera. Muchas gracias, eso es muy bueno. ¡Hombre, Jason, bienvenido al programa! ¡Hombre, Caspirito! ¿Quién te decía así? Mi papá, cuando yo estaba pequeño, tenía jeeps, Willis, y yo no sé, él era como conductor en su tiempo y le pusieron Caspiro, así le dicen toda la vida, entonces yo también le digo Caspiro. Ah, ya, por el paspado, Caspirito, vos sos más chiquito, Caspirito. Caspirito. Menos mal, te cambiaste ese apodo pues para la música popular, ¿cierto? Uy, sí, total. Imaginé todo el mundo, ahora viene la presentación del show del gran Caspirito. Ya hemos salido usted con pernito, tuerquita, pues. Todo el mundo va a creer. Eso no vende un tamal en un derrumbe. Sí, pero me llamo Jason Jiménez. ¡Jason Jiménez! Hermano, pues las mujeres yo veo que gritan aquí, que ya ni qué, se desviven, ¿cierto? Pues no es por mí hoy, porque ya se acostumbran. Están desvividas por ti. Sos un tumba loca, dice aquí. O sea, llegaste a tener en un momento de tu vida. O sea, 10 novias. Uy, no, no. Su hermana, que la hermana de los alcahuetea ya eran 10. Esto lo está viendo todo el país. No, yo no soy así, yo ya cambié. Sí, ya cambió, sí, sí, pero lo tuvo. ¿En serio tuviste de gasto de tener muchas novias al tiempo? No, pues no, solo tres. Tres, solo tres. Es que era muy curioso, Suso, porque es que... Cuéntanos. Todas estudiaban en el mismo colegio. No, curioso no duro. No, y si todas sabían que yo tenía novia y todas querían ser mi novia. Entonces les decía, sí, pero yo hice un novio de tal hora, tal hora, para que no me vieran en descanso. ¡Ay, man, qué coca horarios! ¡Ay, tienda! A ver, yo entonces... Entonces yo me imagino la pelada diciendo, venga, tiene un campito de 10 a 5. Yo ahí tengo... Ah, bueno, sí, ese... Mira, si vos querés ser mi novia, mira, de 8 a 10 tengo... No, tampoco, tampoco. ...una hora súper linda para vos. Suso, yo no sé yo por qué era tan enamorado. Desde chiquito era muy enamorado. Pero, pero, Bení, pero hablando de eso, hablando de musqueres, empezaste a composner canciones por culpa de una o qué, cómo fue. Sí, mira que yo me enamoré de una chica acá en Bogotá y préstale mucha atención porque fue muy curioso. Listo, yo le presto. Eso fue como en octubre. Fuimos novios dos meses y en diciembre llegué a hacer la visita, antes del 7 de diciembre, cuando me dice, ay, yo quiero que terminemos. Y yo enamorado, era la más linda del colegio, yo estaba en noveno y yo estaba en once. Y yo le dije, no, pero por qué, yo qué he hecho mal, ¿en qué fallo? No, es que tengo dolor de cabeza. Seguro ella escuchaba mucho decir eso a la mamá, que la mamá le decía al esposo en la visita, yo tengo mucho dolor de cabeza. Y yo, ah, si se sacan los hombres por un volado, tengo mucho dolor de cabeza. Sí, es un argumento muy válido. No, yo le pregunto. Primero la salud, Jason, primero la salud. Mira, nadie me cree, pero eso fue cierto. Inclusive, después yo con los años me lo encontré, yo le dije, si no le hubiera dado el dolor de cabeza, que dijo, no me recuerdes eso. Ay, tan linda, todavía tengo una jaqueca. Ay, no. Ahí escribió una canción que se llama Te deseo lo mejor, pero así corta venas y todo el cuento. Ándate, te deseo lo mejor. Te deseo mucha suerte con tu vida, te deseo que cumplas con tus sueños de corazón, que nunca falte en tu vida la alegría. Eso dice. Ay, está bien, bonito. Tengo una pregunta. Es verdad que esto es importante, hombre, has tenido una vida dura. Sí, señor. Eso es famoso. Eso es conocido ya que tu vida no ha sido fácil, ¿cierto? Tanto que a los 17 años partiste la primera torta de cumpleaños. Sí. Es verdad. Eso es verdad. De hecho, fue muy curioso eso porque yo no sabía que a uno le daban torta de cumpleaños. Porque cuando nosotros cumplíamos años, mi mamá, pues, obviamente dentro de sus capacidades siempre nos decía, mijo, ¿quieres una gorra o un almuerzo? Yo estaba en mi casa, ya trabajaba en Corabastos, cuando llegaron dos amigas y un amigo con una torta. Y la aprendieron y que no, que feliz cumpleaños. Y yo, entonces, ¿qué hay que hacer? Y dice, no, pues, sople la vela que fue al cumpleaños. Y yo, ¡ah! Eso se usa, veía usted. La verdad no sabía. Ay, muy, muy lindo el detalle de la pelada que le partiste la torta. Pues, partiste la torta. Pues que te llevó la torta para, hombre. Ojalá, hombre. Es que ojalá. Ay, sobre todo con 10 novia. Ay, no, el virgen Jiménez. Por eso, hermano, yo le tengo un regalo. Moeste, a ver. ¡Nixon! Eso. Cumpleaños feliz. Felicción. Te deseamos a ti. Cumpleaños para Jason. Ay, bonito. Cumpleaños feliz. Aquí están 16 torticas de cumpleaños y vamos a cantar los 16 veces. Cumpleaños. No, no. ¿Vos te imaginaba? Cumpleaños. Y los del noticiero. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues? Aquí, hermano, para que tengas 16 torticas. Muchas gracias. Vamos a comernos la primera. Así decía un amigo mío. Que también tenía varias tortas de cumpleaños. ¿Alguien quiere torta? ¿Listo? A 5.000. Llegará su momento. Exactamente. Entonces, aquí tenemos... Vamos a tenerla. Vamos a ponerla. ¿Te ayudo? Nixon. No, lo quédese con esta. ¿Qué tal esta? O denle otro mordisquito, hermano. No, hágale. Yo le voleo. No le voy a decir lo que me da ideas de eso. Nixon. Eso, gracias. Guárdeme esta, hermano. Empaquemos eso para la gente de producción. Para la gente de producción. No, no, no. Son suyas. Son suyas. Son suyas. ¿Qué es? Y hay una sesión. ¿Se toca con la mano? Sí, con lo que quieras, papá. Hay una sesión que tenemos que se llama My Favorite. Sí. ¿Qué es su amor? ¡Gritos! Uy. Ese señor que hay eres tú. Sí. ¿Y ese uniforme es el de qué? De Corabastos. ¿Trabajaste en Corabastos? Sí, señor. Toda mi niñez. Toda. ¿Y ese es? ¿Y todavía conservas? De hecho, ese uso me lo regaló mi mamá. Pues, más bien, se lo robé. Ella, era de ella y en algún momento me lo puse para trabajar y así quedó. Ahí tenía yo 17 años. Ahí ya es recién partida la torre. Te voy a contar una cosa. Recién partida la torre. Te voy a contar una cosa. Yo guardo como un tesoro la ropa con la que yo trabajaba en Corabastos. Tengo el guante de la mano, un gorro para el frío, un jean, un buzo y dos gorras. ¿Y por qué los guardas como un tesoro? Porque es muy representativo. Fueron cinco años. Yo entré a los 13 años solo, de 3 de la mañana a 11 de la mañana. Es una película muy bonita. Ya viví toda mi juventud. Cumpleaños, 31, 24, los primeros de enero. Todo eso era ya en Corabastos. Hombre, un aplauso para él. Se ha estorzado. Hablando de regalos, cierre los ojos. Cierra los ojos, hermano. Cierra los ojos. Abra los ojos. Ay, tan bonito. Te odio porque me lo trajiste. Porque es el suyo. Hombre, ¿les parece que este me lo regaló mi mamá? Sí. Porque yo soy adicto a esta película, La Era del Hielo. Ah, claro, La Era del Hielo, sí. Me fascina. Entonces, un día me dijo, ay, mío, ¿a usted le gusta una película? Y me llegó con este peluchito, mamá. Ay, tan linda la mamá. Hombre, y tenemos, hablando de... ¿Qué dice aquí? Si hay problemas en la vida, es como reconocer un aguacate. ¿Vos conoces cuántas variedades de aguacates? Sudo, que yo sepa, como unas 17. Que yo sepa, o sea, ya sabe más que yo, porque yo conozco dos. La pepa y el aguacate. Entonces, este, esto, yo nunca había visto este. Esto es bola. ¿Bola? Pero esto es mera bola, o sea. Esto es bola venezolana. ¿Y por qué? ¿Le viste el maduro o qué? ¿Cómo así? ¿Por qué, por qué? Esta bola viene de Venezuela. ¿Y es bola de dónde más? Peruana. Ah, ya, entonces, ¿qué bola? Y colombiana. Bola venezolana, vea. Aquí está, hermano bolivariano, o sea, que... ¿Este cuál es? Este es muy bonito. Papelillo. ¿Este es como común? No, no es muy común. Este es el mejor que sale. Este es el que yo veo siempre. Esto es del Tolima, mariquita Tolima, Fresno. Ah, vea. Es más rico. ¿Papelillo? Tiene una presencia muy bonita. Sí, sí. ¿Uno ve este aguacate? ¿Qué presencia era este aguacate? ¿Uno ve este aguacate? Y dice, eso es... A partir de la casa, estás todo bonito. Parezco un papelillo. Papelillo, sí, señor, sí, señor, vea. Muy bien, muy bien. Este es delicioso, mira, cuando quieras almorzar. Y este, ah, palmosar, ¿este cuál es? Oiga, este está pues, parece que le hubiera dado acné. Qué baja de pielcita la de este. Eso se llama un haz. Ah, haz, este es el haz. Ah, haz. Listo. Ahora, mira, miremos así, sí o no. Ajá. Así, señor. Así, señor. Listo. Ahora, una clave para las mamás, para que sepan reconocer un aguacate cuando... Cuando está bueno. Sí. Bueno, la más fácil es que el aguacate le debe entrar la mano. Le debe entrar la mano. Pero no es duro. Es como cuando uno presiona el tarro del champú, poquito, ya. Así. Esa puede ser una clave. Y otra, que los aguacates, entre más pequeños, son más ricos. La gente siempre se va a... Ah, si yo encuentro una bola, esto es bola colombiana o venezolana. Esto es una bola de boliche, hermano. Esto con eso hay guacamole para todo el público aquí, pues. ¿Sabe más rico? Ese aguacate es muy rico, pero sabe más rico este. Ah, ok. Que esto es un haz. Y el mejor de todos y el que más trabaja ellos es este, el guatemalteco. Claro, el típico aguacate, vea, guatemalteco, es un aguacate, vea, muy bien. ¡Sabe de aguacates, hombre! Ay, Dios, tú no lo saben. Uno con estambre, este mal me recomendó, además. Si no, no lo vuelve a ver. Nixon, sáqueme esos aguacates, como si no me saca la pepa. Si lo entendieron, porque la pepa tiene ahí, no. Tenemos una sesión que se llama curiosidades. Curiosidades. Tienes una virtud, sos muy perseverante, ¿cierto? Bastante. ¿Tanto que has estado a punto de ahogarte tres veces? ¿Qué es esa insistidera, hombre? Cuando estaba pequeñito. Nixon. Mi mamá me dijo en un, esto se llama lavadero, obviamente. Me dijo. Te dejó en un lavadero, ¿y qué? Gracias, Nixon. Entonces mi mamá se fue a traer la toalla. Y estaba pequeñito, tendría por ahí dos años. Y yo vi la coca en el agua. Entonces me agaché, cogí la coca y cuando la fui alzar, al agua. Tuve que haber pasado por ahí casi un minuto. O sea, ¿y no viste una luz que te decía ya ven, ven? No. No, yo me sentía lleno de agua. Claro, estabas en agua. Estaba pequeñito. Sí, claro. La segunda vez fue en Mariquita Tolima. Mi papá nos llegó aquí al paseo. Y yo no sé, yo me tiré al río y todo, pues, en la locura. Y esa vaina tenía, hay unas que les dicen ollas, olletas en los ríos. Que eso se traga a la gente un poco. Y yo me tiré. Ay, a qué. Yo vi así un pelo que iba pasando. Y pegué un salto y me le agarré una hembra del pelo. Y el papá fue y sacó la hembra y yo salí de arrastrado. O sea, casi te ahogas por mariquita. Pues, por allá el mariquita casi te ahogas, joven, en el municipio. ¿Vale, hermano? Para que usted guarde esto. ¿Vale, flotador? Para que usted guarde esto, hermano, por si no cabe. Sí, sí. Bueno, para la cuarta, porque la cuarta no se da la vecina. Llévelo ahí, usted se monta en eso, tranquilo. Usted puede bajar, mete el fundillo ahí en ese coso, ¿cierto? O si se opera, anda así, para la hemorroide. Hay muchas cosas que posiblemente que puede ser. A muchas cosas le sirve el flotadorcito. Así que vos sos cantante, hombre, y no te puedes ir de aquí sin cantar. Ya esto se acabó. Yo le alabaro que sí. Un aplauso para él. A todo Colombia, gracias por todo el apoyo, por todo lo que me han brindado. Es para mí un sueño cantarles en toda la ciudad, en todos los países que hemos estado. Los amo mucho. Colombia, la popular arriba, Jason Jiménez, con el corazón. Eso, vean, con el corazón. Y antes de que cante, este regalo. Ay, qué bacano. ¿Qué es? Con tonos. Su otro regalo de cumpleaños para usted. Ah, sí. ¿No? Que degustaban los carritos así a escala. No hay presupuesto para uno de verdad. No nos daba. Vamos a cantar de mano. Vamos a cantar cuál? Maldita traga. Vamos a cantar Maldita Traga. A toda la gente linda de Colombia. Ahorita me llevo mi detalle. Y también invitarlos para que disfruten el éxito. Siga bebiendo en compañía de Johnny Rivera. Lanzamiento de Jason Jiménez. Siga bebiendo en compañía de Johnny Rivera. Siga bebiendo en compañía de Johnny Rivera. Siga bebiendo en compañía de Johnny Rivera. Adiós. ¡Muchas gracias! Adiós. Adiós. Parece algo absurdo, hoy que no está conmigo, la voz que está más buena, parece algo absurdo, porque todo mi mundo lo quería al lado de ella, maldita traga que me embriaga y no me deja ser feliz, maldita traga que me apaga. Todas las ganas de vivir en ti, que traga que me embriaga y no me deja ser feliz, maldita traga que me apaga.